Este ejercicio se enfoca en la coordinación y para hacerlo un poco más fácil vamos a utilizar un solo brazo. Asegúrate de alternar los brazos, es decir, si haces varias series, digamos que vas a hacer 10 series, haces 5 series con un brazo y 5 series con el otro brazo. La idea de este ejercicio es que cuando vayas a meter tu mano en el agua, haces una patada y cuando haces el empuje por debajo del agua, haces otra patada. Cuando nadamos el estilo de mariposa, debes hacer dos patadas por cada brazada. Entonces aquí vamos a imitar de la misma manera. Al usar un solo brazo, el estilo de mariposa se vuelve un poquito más fácil y te va a ayudar para aquellos atletas que les cuesta muchísimo la coordinación a coordinar con el estilo. Asegúrate también de que si tú eres de las personas que respira hacia el frente en el estilo mariposa o si decides respirar hacia un lado, dependiendo de lo que decidas, también lo debes hacer en este ejercicio. Es decir, si tú vas a respirar hacia el frente, entonces asegúrate en este ejercicio respirar hacia el frente y que tu barbilla toque el agua. O sea, no saques todo el cuerpo para respirar simplemente hasta la barbilla. Ahora, si tú eres del esquina al estilo mariposa y respira hacia un lado, entonces te recomiendo que respires hacia un lado. A mí, por lo general, me gusta más cuando el atleta respira hacia el frente.